Porque hoy día conversaba de la última parte de Don Giovanni, el tercer acto, el último acto de Don Giovanni, donde aparecen, junto a la orquesta del foso, aparecen tres orquestas tocando juntas. Tres. Una toca un minueto, la otra creo que es algo un poco, una ley, tres orquestas en el escenario, todo al mismo tiempo, con el foso. Es complicado. Yo tengo una anécdota muy linda respecto a eso. Es complicado coordinarlo, pero se coordina, se hace y funciona. Entonces puede aparecer, como le decía hoy día a alguien, aparece Turangalila, suenan todas las músicas diferentes, tú dices, qué novedad. No, fíjate, ya lo había hecho en un cerco. No hay nada, no hay nada, no es bajo el sol. Y esta anécdota que nos contás, la podría desarrollar para nosotros. Sí, sí, es muy pequeña porque tiene que ver con, tiene que ver con el rigor y con la formación. Y cuando yo empecé de Repetitor, entonces estuve en el teatro de Freiburg, en la Selva Negra. Y cerca de ahí había, pues, un teatro famoso, además, ¿cómo no? En Mannheim, donde nada menos había creado la orquesta de Mannheim, que Mozart dirigió muchas veces, y que fue la creación de, siguió con eso, Stamitz y toda esta gente. Bueno. Y resultó que una vez acompañé a un pianista amigo mío que estaba correpitiendo para un director importante, estaba correpitiendo el don Giovanni. Y yo fui porque cuando él correpitía y yo me sentaba al lado, tocaba un ratito así, entonces aprendíamos mucho del maestro que estaba haciendo la ópera. Entonces, discutiendo con mi amigo, después decíamos, oye, esta última parte de don Giovanni, donde se juntan las tres orquestas y los orquestados, ¿se podría solucionar así? ¿Qué es lo que es tu? Buenas conversaciones de jóvenes, capel maestros, digamos. Y encontramos una solución que funcionaba perfecto y que era mucho más simple. Entonces la dijimos al director del teatro. Imagínate. Era hablar con el rey de la casa. Y el hombre nos miró, yo no sé si con un poco de piedad o con un poco de lástima, no sé, pero en todo caso con algo paternal también que quería enseñar. Y dice, ¿saben ustedes, jóvenes maestros? Dice, tiene toda la razón. Se puede ser así, pero nosotros lo venimos haciendo de esta otra forma porque la dejó un antiguo capel maestro que había aquí en el teatro. Y él lo hacía así y así se sigue haciendo. Así, maestro. ¿Y quién era? Mozart. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Eso es tradición. Había un 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 anécdote respecto a tradición que decía mucho Salakete, el abogado. Decía la tradición y en este caso de Mozart se aplica. La tradición no es prender el fuego todos los días o cada una semana a la misma hora. la tradición en mantener el fuego. No. 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 Gracias.